Vamos a empezar calentando motores de cinemática con este problema. Tenemos aquí una barra unida en este extremo y nos dicen que en el momento de la foto, pues el seno de θ es 0,6, conocemos la velocidad angular y conocemos la aceleración angular. Nos dicen que ambas son en sentido horario, es decir, esto está cayendo. Fijaos que podíamos tener cualquier situación porque no sabemos qué más está pasando aquí, pero bueno, nos dicen que es en sentido horario. Y nos piden la velocidad y la aceleración en vector, tanto en el extremo como en el centro de masas. Así que vamos a, por comodidad, vamos a llamar a este punto B, vamos a llamar al centro de masas, como siempre, G. ¿Vale? Bien, lo primero que tenemos que plantearnos cuando tenemos un problema de cinemática es si tenemos un eje fijo o no. O incluso antes que eso es si hay traslación y rotación. Pero bueno, suponiendo que hay rotación, si tenemos eje fijo o no. Es decir, ¿hay algún punto en este dibujo que no cambie en todo el problema? En este caso sí, ¿de acuerdo? Así que a este punto le vamos a llamar O. ¿De acuerdo? Bien, automáticamente, una vez que hemos identificado que el problema es de eje fijo, bueno, pues escupimos las dos únicas cosas que sabemos en la vida de eje fijo. Y es que a partir de ese punto fijo O, podemos calcular la velocidad en cualquier punto, a partir de esta expresión, como omega vectorial o B, y la aceleración en cualquier punto, como la parte tangencial y la parte centripeta o normal. Así que para resolver el problema necesitamos varios ingredientes. Como nos piden velocidad y aceleración, pues necesitamos omega, alfa y luego estos vectores. Como en este caso me están dando el vector, pues lo único que necesito conocer es escribir omega y escribir alfa. Así que el problema es bastante sencillo. Entonces vamos poquito a poco. Empezamos por omega. Como el movimiento es plano, yo sé que va a tener solo componente K. Y ahora tengo que decidir en qué sentido va. Usando la mano derecha, vemos que sentido horario significa menos K, es decir, el pulgar se clavaría hacia dentro del papel. Lo mismo pasa con alfa. Como alfa también es horario según el enunciado, pues entonces esto será su módulo por K en la dirección hacia adentro. Bien, siguiente parte. Para completar estos ingredientes necesitamos el vector que conecta el eje fijo O con el punto B. Así que tendremos este vector de aquí. Si utilizamos un sistema de referencia normal y corriente, donde esto es X y esto es Y, pues tendremos componente X del vector B será L por el seno del ángulo. Y la componente Y, que será esta proyección, pues será L por el coseno del ángulo. Ya tenemos todos los ingredientes. Vamos a calcular la velocidad. Pues esto será menos omega K vectorial L seno de teta I más L coseno de teta J. Ahora si usamos esta pequeña recetilla para productos vectoriales, tengo primero por este, o sea, K por I, como va en este sentido, me da más J, con este menos, menos J, así que, menos omega L seno de teta J, y ahora tenemos K por J, como lo leo en este sentido, pues me da menos I, con este menos un más, así que omega L coseno de teta I. Bien, ya tenemos la velocidad. Vamos a ver si tiene sentido. Como el problema está girando en torno a un eje fijo, fijaos que esta B va a describir una circunferencia de radio R, ¿vale? La velocidad siempre es tangente a la circunferencia, o sea, que la velocidad va a tener esa pinta. Según este sistema de referencia, tendrá componente X positiva y componente Y negativa, que es justo lo que nos ha salido. Si nos ponemos en un caso extremo, por ejemplo, si teta fuese cero, o próximamente cero, estaríamos aquí arriba, así que tendríamos solo componente X. Y es lo que pasa. Si yo pongo teta igual a cero, tendría omega LI, porque el coseno de teta es uno, y esto sería cero. Así que, correcto. Vamos con la aceleración, vamos a escribirla aquí abajo. Tendremos, por un lado, alfa por OB, pero fijaos que es la misma operación, porque alfa y omega son perpendiculares, luego tenemos el mismo resultado, cambiando omega por alfa, así que, omega L, seno de teta J, más alfa omega L, coseno de teta J, y ahora menos omega cuadrado por el vector, es decir, L, seno de teta I, más L, coseno de teta J. ¿Vale? Agrupamos, y nos queda que la aceleración en el punto B será igual, todo lo que va con, perdón, esto es una I, todo lo que va con I, que es esto y esto, por tanto, alfa omega L, coseno de teta, menos omega cuadrado L, seno de teta, esto va con I, y ahora, con J, todo es negativo, así que es menos alfa omega L, seno de teta, más este término, perdón, este término, omega cuadrado L, coseno de teta J. Y ahora ya podemos meter números, ¿vale? Fijaos que aquí el peso es irrelevante, porque no estamos hablando de dinámica, solo cinemática. Bueno, si ponéis estos números, tenéis esta solución para VB y para A sub P. ¿Vale? ¿Qué pasa con el centro de masa? Pues fijaos que tendríamos que hacer lo mismo, repetir todos los cálculos para el centro de masa, pero en el caso de eje fijo, todo es bastante sencillo, porque el centro de masa tiene exactamente el mismo vector, en el caso de las barras, el mismo vector, solo que todo mide la mitad, es decir, el vector OG será L medios, seno de teta I, más L medios, coseno de teta J. Así que se va a cumplir que la aceleración va a ser la mitad de la del extremo, y la velocidad va a ser la mitad de la del extremo. VB partido por 2. Esto es un caso particular por tratarse de una barra, por lo tanto los vectores son proporcionales, y eje fijo, por lo tanto ese punto no se está moviendo. Así que ya está, problema resuelto. Moraleja del asunto. Hay que ser muy sistemáticos. Definir bien los vectores y saber hacer productos vectoriales. Vamos a tratar de interpretar esto, en vez de con cálculo, con la regla de la mano derecha. Borramos esto. Y ahora fijaos, hemos dicho que nuestra omega va a ir así. Así que nuestro vector omega va, hemos dicho, hacia dentro del papel. Si yo me fijo en este punto, yo tengo que multiplicar omega por este vector. Así que, si cogeis la mano derecha y hacéis omega que va en este sentido por ese vector, si no rompéis la mano, esto nos queda justo así. Y si hacemos lo mismo con alfa, pues nos va a quedar lo mismo. Y ahora el otro, esto sería v. Si hacemos el centro de masa, para poder pintar aquí, bueno, pues, esto sería la aceleración tangencial en el centro de masa y la aceleración normal va a ir así. Por tanto, la composición de las dos depende de cuál pese más pues nos va a dar una componente más grande y más pequeña. Bueno, podría salir así o así, o sea que el eje x puede tener cualquier signo pero el eje y claramente es negativo. Y eso es lo que veis aquí. El eje y es claramente negativo y el eje x depende de cuál de estos dos gane. ¿Vale? Si gana la parte tangencial este vector sería muy largo y entonces la resultante nos va a dar positiva en el eje x, es decir, va a ir para allá y si esto es muy grande pues esta resultante es enorme y entonces la suma de este vector más este pues me daría una componente negativa en el eje x. ¿Vale? Así que bueno, todo tiene sentido. Por fin del problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!